Cheetos quiere ayudarte a dejar tu huella. Y no solo se refieren al polvo de color naranja de Cheetos que se pega a los dedos, sino que quieren empoderarte a lograr tus sueños. Por eso, The PepsiCo Foundation y Cheetos están organizando un recorrido de colegios comunitarios este otoño y regalando becas estudiantiles. Adopte el espíritu de Deja Tu Huella y descubre tu potencial. Visita Cheetos.com barra Deja Tu Huella para aprender más. Univisión Reporta es un podcast de Euphoria. Este 28 de mayo se llevará a cabo la final de la UEFA Champions League entre Liverpool y Real Madrid. Se jugará en el Stade de France, estadio localizado a las afueras de París en la región de Saint-Denis. Después de cuatro años, el Liverpool y el Real Madrid se vuelven a encontrar en una final de la Liga de Campeones. El equipo que mejor juega el fútbol en estos momentos y el equipo que es capaz de hacer lo imposible. Este sábado sabremos quién es el mejor club de Europa. El Liverpool de Klopp, el Real Madrid de Ancelotti. Se verán las caras este sábado. Sobra decir que las expectativas ante este duelo son muy altas. Y sobre esto vamos a platicar con un auténtico titán de la narración futbolística, el gran Luis Omar Tapia. Además de su pronóstico, Luis Omar también nos va a contar sobre sus inicios como narrador de fútbol, los momentos más importantes que ha vivido y cuál cree que es el mejor equipo de todos los tiempos. Más allá de que tuvieron derrotas, perdieron partidos, pero el equipo que lo enfrentaba le temblaban las piernas cada vez que salían a la cancha. Soy León Krause y esto es Univisión Report. Luis Omar, yo no sabía, debo confesar, que jugaste fútbol en tu juventud y lo jugaste bien. ¿Crees que narrar fútbol es una manera de estar ligado a una pelota que tanto amaste cuando eras joven? Creo que en parte, sí León, realmente creo que me ayudó para mi carrera profesional hoy en día, porque yo me pongo a veces en mi relato en los zapatos de los jugadores o en posición de técnicos. Cuando digo posición de técnico también es porque he tenido el privilegio de poder estudiar cursos técnicos, análisis de juego y de scout, en lo cual te ayuda mucho a reconocer los movimientos y todo lo que se hace en una cancha de fútbol, ¿no? Pero haber jugado, yo soy de los que siempre he dicho de que en esta profesión de periodismo, si tú has jugado por lo menos lo básico, como decimos a veces en la universidad, una escuela 101, yo creo que tienes un futuro si te gusta la profesión del periodismo y la comunicación. ¿Cómo llegaste a las noches mágicas? ¿Cómo comenzaste a vincularte con la Champions League, con la experiencia extraordinaria que es en muchos sentidos la cima del fútbol? Hay mucha gente que no me cree, yo no quería hacer esta profesión, yo siempre quise ser abogado, debe ser por eso que las peleo todas. O sea... Sí, y pierdo muchas también, ¿no? Entrenarrar la Liga de Campeones y ser abogado, ¿tú preferías ser abogado, Luis Omar? Me estoy a punto de pararme e irme de la cabina. Bueno, después de 27 años de forma consecutiva, no. O sea... Pero al principio... Pero cuando yo estaba en la universidad, sí, pensaba que yo quería ser abogado, más allá de que había comenzado a estudiar periodismo y comunicación en LSU, luego me fui a jugar fútbol profesional rápido del MISL, me lesioné la rodilla, me rompí los lijamentos de la rodilla derecha, tuvo que hacer una reconstrucción completa porque también fueron los meniscos. Pero a mis comienzos fueron raros porque después de la lesión, mi madre trabajaba para un canal local en Hartford, Connecticut. Era un mes de noviembre y mi madre me llama por teléfono y me dice, Luis, enfermó el reportero que tenemos de noticias de política para ver si nos ayudas, ya que por lo menos sabes algo, ¿no?, de presentarte en frente de una cámara. Y le digo, no. Entonces, bueno, es una madre y te termina convención. Bueno, había un productor puertorriqueño, Lenny Colón, en el cual le pareció que había hecho un gran trabajo. Y luego él me llama y me dice de que si me gustaría sumarme al canal para hacer la noticia de fútbol, los resúmenes del fin de semana. Y así comenzó mi carrera en esto del periodismo deportivo. Este sábado 28 es el encuentro decisivo de la Champions en París y podría haber algunas ausencias en ambos bandos. En términos generales, ¿cuál de los dos equipos, el Liverpool o el Real Madrid, llega mejor? Sin duda es el Liverpool. Para mí, Liverpool es el máximo candidato a levantar la Copa. Porque me parece que es un equipo completo. Completo desde la dirección técnica, desde la administración. Es un equipo completo porque me parece que tiene uno de los mejores cinco arqueros a nivel mundial. Creo que tiene mejor defensa que el equipo de Real Madrid. Creo que tiene un ataque casi parejo, pero con un pasito más adelante que el equipo de Real Madrid. Yo pondría al Real Madrid solamente en ventaja en la zona media. Creo que la zona media del equipo de Real Madrid es lo que le ha dado vida a este equipo. Que le ha dado mucho oxígeno para estar donde está. Más allá de los goles de Vinicius y de los goles de Benzema y de Rodrigo. Me parece que el corazón de este equipo es el mediocampo. Pero sin duda, el nivel de futbolista que tiene el equipo de Liverpool, si tengo que analizar ahora mismo el plantel de uno y del otro, es muy superior al equipo de Liverpool. Tiene, para empezar, a tres de los cinco mejores goleadores de la Liga Premier. Y Salah es, además, y esto no lo sabía yo, el líder en asistencias para gol de la Liga Premier. Sí. ¿Qué tan importante es el egipcio? Es una figura, por su fútbol tan explosivo, por su control de balón, por la técnica que tiene, es muy importante. Porque no sabes, sus compañeros sí lo saben, pero digamos nosotros los medios de comunicaciones, la afición no sabe cómo va a desarrollar o cómo va a terminar una jugada que él comienza desde el mediocampo hacia el arco rival. Si va a encarar a dos o tres defensores, si se va a llevar al lateral que lo esté marcando por la banda, hasta el fondo, luego con un pase atrás para Henderson o para Thiago Alcántara, o si va a tirar un centro. O sea, esas son jugadas que se practican. Se practican una semana antes de que se juegue un partido de mucha importancia. Por eso me parece que el Real Madrid va a tener mucho trabajo por ese costado. Y soy de los que piensa que el Real Madrid va a hacer una modificación a nivel defensivo para esta final. De que en vez de tener a Mendy jugando como lateral izquierdo para marcar a Salah, va a poner a David Alaba. Y Nacho va a ser el defensor central junto a Edel Militao. ¿Por qué? Porque me parece que Alaba tiene mucho más control, experiencia, sabe jugar estos partidos. No, Mendy todavía no ha jugado una final. Alaba sí lo sabe jugar. Y me parece que Alaba es un jugador que tiene más corte en la anticipación del juego. Lee muy bien la línea de pase antes que le llegue el balón a un rival. Además de la historia y de la épica, que en general para el Real Madrid, pero en este equipo, creo que es un asunto muy especial. ¿Con qué armas competirá el Madrid? Con Casemiro, con Courtois y Karim Benzema. Esos tres son la columna vertebral del equipo de Real Madrid. Y creo que son los tres jugadores que tienen la máxima responsabilidad más allá de otros. Pero estos tres son la columna vertebral y el resto de los jugadores son una extensión de estos tres hombres que han mantenido viva la esperanza para este equipo de Real Madrid y ganar la Copa. Hoy, al día de hoy, creo que, como he dicho antes, el madrilismo está ilusionado en la final de la Champions. Nada más. Pensamos todo en lo mismo, que es ganar la número 14. Carlo Angelotti dirige al Real Madrid desde el 2021 y se espera que ocupe esa posición al menos por tres temporadas. Su equipo comenzó este año levantando la Supercopa de España y este fin de semana podría repetir la hazaña ganando la Champions por décimo cuarta ocasión. Es el club con más títulos en la Liga. El Liverpool está en manos del alemán Jurgen Klopp desde el 2015 y en 2019 fue la última vez que logró ganar la Champions. De hacerse realidad un triunfo frente al Real Madrid este sábado, sería la tercera vez que el club gane la Liga de Campeones. ¿Qué tanto importan los técnicos? Tienes aquí a dos grandes figuras, a Klopp, quizá el mejor técnico del mundo en este momento, y a Carlo Angelotti, que es un señorón. ¿Qué tanto importan en un partido así los técnicos? Mucho, mucho, porque el manejo del vestuario es lo que también te lleva al éxito para un equipo y para una institución. Klopp es, por lo que tengo entendido, no lo he tratado de forma personal, pero lo que me comentan colegas, una persona que se deja querer es muy amigo del futbolista, más que entrenador, es su amigo. Cuando tienen algún tipo de problema, ya sea personal o algunas necesidades, es el primero que levanta la mano. Cuando llegan los jugadores de Liverpool al vestuario, es el primero que los está recibiendo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy? O sea, me parece de que eso halaga al futbolista y cuando el técnico te dice necesito que corras más, pues sabes que vas a correr el doble, ¿no? En cambio, por el otro lado, es algo muy parecido el técnico de Real Madrid con una diferencia de que él sabe que Casemiro, Toni Kroos, a Modric, son sus amigos, que puede confiar mucho en él, pero la confianza es limitada hasta el momento que cometes un error y en el momento que cometes un error, él saca el látigo, no es como... Más severo. Claro, es mucho más severo, especialmente en el vestuario, en el medio tiempo, cuando cometes error en primeros 45 minutos. Pero ojo, pero una de las cosas diferentes de lo que hace Ancelotti al técnico de Liverpool, a Klopp, es que Ancelotti confía en la palabra del futbolista veterano. Si vimos el último partido, si lo analizamos bien, estaba Toni Kroos, estaba Casemiro y estaba Modric dándole indicaciones al técnico italiano de cuáles cambios debería hacer ante Manchester City en el alargue. Y él escucha. En el otro lado son todas las decisiones del alemán. Fascinante. A pesar de aquel juego del 2018 en el que Liverpool perdió frente al Real Madrid de fea manera 3 a 1, Jurgen Klopp dice que no ve este partido como una venganza, sino como una oportunidad para arreglar las cosas y esta vez hacerlo bien. La última vez que jugaron una final de Champions hace cuatro años, el Madrid le pasó por encima a Liverpool. Claro, partido rarísimo con errores del arquero, con la lesión de Salah, Ramos en plan firme, digamos. Danos tu pronóstico. A ver, creo que va a ser un partido muy peleado, especialmente en la zona media. Una vez más, digo, Toni Kroos, Casemiro, Modric contra Henderson, contra Thiago Alcántara, con Fabinho, me parece que esas dos líneas de volantes hoy en día en el fútbol europeo sino en el mundo son las mejores que hay porque tienen mucha protección y también tienen mucha proyección, siempre juegan mirando al arco rival, defienden cerca del área del rival, no tan metido atrás como otros mediocampistas, pero creo que la diferencia lo van a hacer los velocistas por los costados, Salah, Vinicius, Rodrigo, Mané, o Diego Jota, el que juega por ese costado, entonces, o el mismo colombiano Díaz, ¿no? Está en gran momento. Sí, entonces yo creo que esos son los que van a hacer la diferencia. Por lo que vivimos en los octavos, en los cuartos y en semifinales del Real Madrid de sus rivales, Liverpool va a tener que desgastar a Real Madrid hasta el último segundo de un partido. Cuando digo desgastarlo es porque el Chelsea y especialmente el PSG y el Manchester City le dejaron por lo menos una gotita de oxígeno en el tanque y cuando ellos agarran esa gotita de oxígeno explotan de una forma agigantada como si fuera una bomba nuclear. Si no le meten el último clavo en el ataúd al conjunto merengue ya sobre la hora va a ser muy difícil que Liverpool le gane si llega a ir el partido a la larga. Pero yo estoy seguro que este Real Madrid como ha ganado yo creo que va a ser campeón una vez más. Yo creo lo mismo que tú. Me parece que en el fútbol las rachas y el ímpetu a veces son destino y este Real Madrid tiene algo distinto. Una de las cosas que a mí me decían en estos días hablando con gente allegada al cuerpo técnico de Real Madrid y me decían que lo que tienen en la mente es que desde que se fue Cristiano han querido demostrar que el Madrid era mucho más que Cristiano Ronaldo. Creo que tienen una gran oportunidad de demostrar lo que hacías. Sobre todo Benzema. Sí, así es. ¿Qué se siente estar en el palco de transmisiones sabiendo que te están escuchando millones en el mundo de habla hispana? ¿Qué se siente? ¿Sientes una responsabilidad, un gozo, una combinación? Yo creo que es una combinación de todos. Los palpitos del corazón, lo que sientes también en el estadio. Yo digo que los estadios, utilizo una frase que se utiliza mucho en el estadio de Boca Juniors, donde dice que la bombonera no tiembra, late. Y creo que mi posición de comentarista en ese momento también late porque vive el momento de lo que se vive en la cancha por parte de los futbolistas, de los cuerpos técnicos, de todo lo que está alrededor. Creo que mi posición de comentarista late por el sentimiento y la pasión porque puedes ver ambas aficiones cuando estás en un estadio de fútbol. Ves las lágrimas de victoria, de derrota y también porque alrededor mío hay medios, digamos, en esta final que se acerca para ver cerca de 200 medios corriendo a la final de la Champions League. Entonces, me parece que es una combinación de todo esto. ¿Cuál es la final más emotiva que has narrado? A ver, cada una con diferente historia, pero siempre me he quedado con la del 2006, cinco en Estambul. El Milan con Liverpool. Shevchenko contra Dudek. Si lo falla, el Liverpool es campeón de la Champions. Aquí está. Lo atajó Dudek. Lo tiró al centro. Alcanzó a vencerse Dudek, pero termina controlando la pelota. y el Liverpool y el Liverpool. El Liverpool en una final histórica, mágica, regresa de un 3-0 en contra y en los penaltis derrumba al Gran Mila. Partido increíble. Sí, más allá del resultado del 3-0 que lo ganaba el Milan, lo termina empatando el Liverpool y lo ganan en penales, que para mí sigue siendo la mejor final a nivel de fútbol, pero yo viví cuatro años en Argentina. Llegué a vivir a los diez años de edad en el barrio San Telmo, en Buenos Aires. Y en aquella época estaba Mario Kempes, la gran figura del fútbol argentino, campeón en Valencia, campeón mundial con Argentina y se hablaba mucho también acerca de un chico de 16 años que iba a debutar en Argentinos Junior que es Diego Armando Maradora. Yo soy zurdo, me enamoré del fútbol de una pasión gigante en Argentina, más allá de que en Chile donde nací y jugaba fútbol en el barrio, pero la pasión argentina es muy diferente a la chilena, acá es lágrimas de sangre cuando tu equipo pierde en Chile, chao, hasta luego, nos vamos y mañana será otro día. Yo creo que es única en el mundo la pasión argentina, en mi opinión. Y en Uruguay, yo creo que la río platense la pondría un poquito también cerca, pero bueno, en aquellos años estaban estas dos personajes, yo me empecé a dejar el pelo largo al estilo Mario Kempes, vi debutar a Diego Armando Maradona, vi, estaba en el estadio cuando le metió los cuatro goles a Hugo Orlando Gatti, quería ser como los dos, mis ídolos, y qué tiene que ver esto con la final del 2005 es porque la noche antes de la final yo no sabía quién iba a ser mi comentarista, no tenía idea, y yo preguntaba y me decían es que no sabemos, o sea, los ejecutivos del canal del presidente me decían todavía estamos buscándolo, queremos que sea la persona ideal para ti. Bueno, y ya eran como las once de la noche y me llamaban por teléfono al presidente y me dice mañana tenemos una gran sorpresa, te lo voy a decir esta noche, sé que no vas a poder dormir y tenía mucha razón. Mis dos comentaristas fueron Diego Armando Maradona y Mario Alberto Kempes en esa final. ¿Sentados junto a ti? Diego estaba a mi izquierda, Mario estaba a mi derecha y al terminar el partido después de la celebración y todo eso, yo lo único que digo gracias a Dios porque esta noche yo jugué de nueve y medio. O sea, tenía a dos campeones del mundo quien habían sido mis ídolos de chico como mis analistas en esa final. Has visto muchos equipos en la Liga de Campeones. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es el mejor equipo que has visto? Qué pregunta tan difícil y qué buena pregunta porque me ha tocado ver muy buenos equipos. Yo creo que tendría que decir el Bayern de mediados de los años 2000, el equipo de Liverpool en los últimos años. A ver, pero sin duda me tengo que quedar con el Barcelona. Yo creo que más allá de que no es mi equipo favorito. No hubo otro equipo, especialmente cuando ganaron seis títulos. No hubo, no hay otro equipo y no creo que se vaya a construir otro equipo como el que tuvo Pep Guardiola. Ese Barcelona era magnífico. O sea, cerraban los ojos y jugaban como si fueran una consola de video. O sea, así de bueno era ese equipo. Aunque te pintaba la cara más allá de que tuvieron derrotas, perdieron partidos, pero el equipo que lo enfrentaba le temblaba las piernas cada vez que salían a la cancha. Ahora, más allá de eso, hay que hablar del Real Madrid y yo no soy madridista. Si tengo que escoger, escogería sin duda al Barcelona que ha sido mi equipo desde hace muchos, muchos años, a pesar de que en los 80, como cualquier niño mexicano que nació en los 70, era yo del Madrid. Después me hice del Barcelona. Pero reconozco que el Madrid tiene algo diferente. ¿Cómo explicas eso diferente que tiene el Real Madrid? Que ahora hemos visto con toda claridad. A ver, mira, nosotros somos al revés porque yo no puedo ver al Barcelona. Lo supuse, lo supuse. A ver, el Real Madrid se demoró 32 años de volver a ganar una Champions League. 32 años. Un equipo que había ganado cinco copas de forma consecutiva. Me parece que el cambio lo termina siendo Florentino Pérez, de la forma como reestructuró el equipo, las contrataciones que se hicieron, y de así desde que ganó la séptima copa en el 98 cuando termina ganando la séptima copa de campeones es cuando el equipo parece que empieza a reencontrarse en sus raíces. De la fuerza, las ganas, el deseo de que el Santiago Bernabéu se convirtiera una vez más en un escenario temible por los rivales. El Real Madrid por muchos años, pero por décadas, por décadas, iba a jugar a Alemania, terminaba perdiendo. Iba a jugar a Inglaterra, terminaba perdiendo. También en Italia, terminaba perdiendo. Y luego la gente dice, pero entonces ¿cómo salía campeón? Lo que pasa es que las noches mágicas nacieron en el Santiago Bernabéu. Ahí nacieron las noches mágicas. Entonces, con el pasar de los años, Florentino Pérez y su equipo, porque no solamente Florentino Pérez, él se encarga de la cuestión del dinero, contrataciones de jugadores, de armar la estructura del equipo entero, pero toda la gente que trajo una vez se integraron en el Real Madrid, eran gente muy motivadores, gente que conocía muy bien las formas del antiguo Real Madrid. Estaba Alfredo Di Stéfano, gente, todos estos exjugadores los trajo para que tuvieran algún tipo de cargo y pudieran ayudar a desarrollar una vez más la mentalidad ganadora del equipo de Real Madrid. Trajo a la historia para hacer el presente. Exacto, y eso mucha gente no lo sabe. Entonces luego, con el pasar de los años, cuando llegó la octava, ya el equipo de Real Madrid iba a Bayern y le ganaban su terreno, iba a Dortmund y le ganaban su terreno, iba a Manchester, recuerdo que el partido de Fernando Rodondo con Raúl, el taco, y termina haciendo gol y lo termina eliminando, era la primera victoria en territorio inglés. Fue a Italia, le ganó al Milan, al Inter, le ganó a Napoli, la Fiorentina, o sea, empezó a cambiar completamente la historia. Y cuando hablan, mucha gente habla acerca del estilo, la forma, la épica, que llevan por la sangre, el ADN del futbolista, a mí no me parece, porque son historias completamente diferentes y son décadas completamente diferentes. El fútbol antiguo era antiguo, jugaban con seis delanteros y solamente defendían dos. Hoy en día, diez tienen que correr, subir y bajar y tienen que marcar. La tecnología ha hecho el fútbol mucho más rápido, mucho más efectivo, mucho más inteligente a la misma vez para los deportistas, para la afición, para los técnicos y también para nosotros los medios de comunicaciones. Entonces, yo creo que es la historia, es el capítulo. Yo una vez lo dije, Santiago Bernabéu fue el creador de la UEFA Champions League, nació la orejona para vivir en la Casa Blanca de Madrid. Gracias, Luis Omar. Qué placer. Suerte. El encuentro del sábado no solo será un momento único en el que Liverpool podría dejar atrás el mal sabor de boca de su polémica derrota del 2018 o para que el Real Madrid siga demostrando que en esa competencia es el más grande, incluso sin Cristiano Ronaldo. La cita del sábado es también la oportunidad de ver a dos de los mejores delanteros del mundo en la misma cancha. Mohamed Salah, de Liverpool, y Karim Benzema, del Real Madrid, ambos candidatos al Balón de Oro de este año. Esta pregunta es para ti. ¿Quién ganará la Champions? Puse la etiqueta Univision Report en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Report. Cheetos quiere ayudarte a dejar tu huella. Y no solo se refieren al polvo de color naranja de Cheetos que se pega a los dedos, sino que quieren empoderarte a lograr tus sueños. Por eso, The PepsiCo Foundation y Cheetos están organizando un recorrido de colegios comunitarios este otoño y regalando becas estudiantiles. Adopta el espíritu de Deja tu huella y descubre tu potencial. Visita cheetos.com barra Deja tu huella para aprender más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!